Bien, déjenme leer otro tuit que me llama la atención, otro tuit que ha surgido. Dice, y grábame mi querido David, dice Julio Astillero, Julio Hernández López. Si el presidente López Obrador ha dicho que no responderá más que por su hijo menor de edad y por nadie más, ¿por qué hoy reacciona, explica y defiende un caso relacionado con personas mayores de edad que por sí mismas deberían actuar? ¿Por qué usar así la tribuna presidencial? Dice Julio Hernández López, Julio Astillero. Y para hablar de este y otros temas, saludos.